Seguimos revisando el desempeño de la superlíder del Grand Prix de Munich 2023. Me refiero a la gran maestra rusa Alexandra Kostiniuk, quien acá enfrenta en la ronda número 3 a la alemana Dinara Wagner, quien posee el título de gran maestra versión femenino. Kostiniuk, valga la pena mencionar, posee el título de gran maestro absoluto. Prepárate para ver y disfrutar de una gran partida. Pero antes de aquello, recordarte que en nuestro sitio web hay una serie de cursos esperando por ti. Bien, sin más, comencemos. Abre el juego Alexandra Kostiniuk con E4, responde Dinara Wagner a Raza E5, defensa siciliana, caballo F3, D6, alfil B5 jaque, el ataque Moscú, también conocido como ataque canal, que fue el apellido de un importante jugador peruano, y me refiero a Esteban Canal. Sigue esto con caballo D7. La idea de esto es evitar el intercambio de alfiles y además, atacar al alfil blanco con una A6 y B5 futuro. Esta es la versión más agresiva contra el ataque Moscú o ataque canal. Sigue esto con alfil A4, una jugada bastante secundaria. Lo más usual es jugar D4 aprovechando de centralizar la dama, tras C por D4 y dama por D4, y notarás que no existe un caballo C6 que expulse a aquella dama blanca del centro. Ahora bien, la jugada E5, claro, puede expulsar a la dama, pero genera un peón débil y retrasado en D6. Ok, regresemos al juego real, alfil A4, sigue esto con caballo F6, enroque A6. En caso de caballo por E4, entonces torre 1, caballo F6, D4, C por D4, caballo por D4, y a cambio del peón de menos, las blancas acelerarían de manera asombrosa su desarrollo, versus el casi nulo desarrollo de las negras. Sin embargo, he dicho, en la partida se ha jugado A6, C4, evitando tanto la ruptura B5, como D5 de las negras. E6, caballo C3, alfil E7, D4, C por D4, caballo por D4. Digamos que dama por D4 también sería posible, pero con lo jugado en la partida, Kostenyuk pretende ir centralizando sus piezas. Así es que se ha decantado por caballo por D4. Sigue esto con enroque, dama E2, caballo E5, rey H1. La idea de esto es jugar F4, evitando que el rey quede expuesto en la gran diagonal, A7, G1, donde podría irrumpir la dama negra en algún momento. Sigue esto con dama C7 atacando en C4, alfil B3, alfil D7, F4, ¡fuera caballo mugriento! Caballo C6, caballo por C6, alfil por C6, A4, evitando por todos los medios la ruptura B5 del rival. Y nota que hubiera sido posible jugar B5 si es que las blancas no jugaban A4, debido a que la torre en A1 está indefensa, ¿verdad? Bueno, sigue esto con B6, alfil C2, dama B7, B4. La rusa se expande por el flanco de dama y acá la alemana juega D5. A ver, aunque esta es una ruptura temática de la estructura Amaroxi, aquí las piezas negras no están preparadas para soportarlo. Las negras quedarán con un peón aislado y líneas abiertas para que las piezas blancas puedan ser más incisivas. Sí, había que realizar una ruptura, pero la correcta era con B5, seguido de A por B5, A por B5, torre por A8, dama A por A8, que habilita la casilla de B7 para la retirada del alfil, seguiría C por B5, lo dicho, alfil B7, seguido todo esto de torre C8, y las cosas lucirían bien para las negras. Ok, se ha jugado la partida D5, sigue esto con B5, A por B5, E por D5, E por D5, C por B5, alfil E8. La posición blanca ya es enteramente superior, con piezas más activas, mejor situadas, y mayor amplitud en general. Nota cómo ese alfil en E8 interrumpe la comunicación, que es vital, la comunicación de las torres negras, ¿verdad? Bueno, están mal situadas las piezas negras. Sigue esto con alfil B2, mirando desde ya, vía rayos X por supuesto, al rey rival, al enroque de las negras. Sigue esto con alfil C5, torre A, D1, torre D8, dama F3, triplicando la presión sobre D5, aunque convengamos, que las negras también tienen tres piezas defendiendo ese peón. No obstante, eso genera en ellas pasividad. Bueno, sigue esto con dama 8, y ahora dama G3. Fíjate, que había algo mejor, y era caballo por D5 entregando el caballo, porque la idea es abrir la diagonal al alfil de B2. Esto seguiría con caballo por D5 alfil por G7. ¡Brillante! Rey por G7, dama G4 jaque, rey H8, dama F5 amenazando mate en H7, caballo F6, dama por F6 jaque, rey G8, dama F5, etcétera. Con un ataque letal e imparable sobre H7. Pero bueno, en la partida se ha jugado dama G3. Sigue el juego con D4, caballo E2, caballo E4, dama F3. Las piezas negras están activas, pero carecen de objetivos. F5, caballo por D4, alfil G6, caballo C6. En medio de este complicado medio juego, ambas jugadoras tienen problemas de tiempo. Solo mira sus relojes. Aquí mejor que caballo C6, era caballo E6. Y tocando tanto alfil y torre, forzaría, por ejemplo, una secuencia del tipo torre por D1. Pero eso dejaría igualmente mejor a las blancas. Entonces en la partida se ha jugado caballo C6. Sigue esto con torre por D1. Dama por D1. Importante que la torre se mantenga allí en F1, puesto que controla posibles saltos de caballo a F2 con jaque, ¿verdad? Sigue esto con dama B7. Alfil D4. Una jugada correcta, pero incluso mejor era jugar alfil B3, jaque. Seguiría alfil F7. Ahora la mágica caballo D8. Brillante jugada. Y es que se ataca la dama, al alfil F7, etc. La posición negra colapsaría sin remedio. Así es que alfil B3 era una buena oportunidad. Pero alfil D4 igualmente. Una jugada correcta por parte de Kostiniuk. Wagner responde con rey H8. Alfil por E4, quebrándole las patas al caballo. Sigue esto con alfil por D4. Dama por D4. F por E4. F5. Dama F7. Obviamente no. Alfil por F5 por torre por F5, perdiendo piezas a las negras. Y ahora peor aún es torre por F5, debido a dama D8 jaque, torre F8. Y dama por F8, jaque mate. Así pues, dama F7 lo ha jugado. Y notarás que mala idea sería capturar el alfil. Es decir, E por G6, debido a dama por F1 jaque mate. La torre en F1 está indefensa. Entonces, lo que hacen las blancas es jugar G4, que refuerza la presencia de ese peón en F5, que es una verdadera piedra en el zapato para las negras. Sigue esto con dama B3. dama D6 tocando a la torre, torre F6, dama D8 jaque. Las jugadoras ya en este momento estaban con una intensa presión de reloj. Cada una de ellas contaba con menos de un minuto en su cronómetro. Sigue la partida con dama G8, dama por G8 jaque, rey por G8, torre E1, alfil E8, caballo E7 jaque, rey F8, torre por E4, H6, rey G2. El humo se ha despejado y Kosteniuk ha logrado llegar a la jugada número 40 y con ello ha obtenido un incremento de minutos en su reloj. Ahora, con dos peones de ventaja, la rusa no perdonará. Sigue esto con G6, F por G6, alfil por G6, caballo por G6, torre por G6, rey F3, torre D6, rey F4, torre D2, torre E6, torre D4 jaque, rey F5, rey G7, torre G6 jaque, rey H7, torre por B6, torre por A4, torre B7 jaque, rey G8, B6, torre B4, H3, torre B3, rey G6, amenazando torre B8 mate, rey F8, torre B8 jaque, rey E7, B7, torre B6 jaque, rey H7, ante esto, Dinara Wagner, abandona la partida, y es que va a venir el clásico, torre G8, seguido de, torre G7 jaque, que ganaría, la torre negra, cuando estas, previamente, capturen con torre, el peón de B7, impresionante, triunfo de Kosti New, quien con esto, logró 3 victorias, en 3 partidas disputadas, teniendo en exclusiva, el liderato, de este torneo, bien amigos, cortesía del sitio, de Chess 24, podemos ver, tabla de posiciones, hasta ahora jugadas, 4 rondas, se está jugando ya la quinta, pero tras 4 rondas, tenemos que, la líder es, Alexandra Kosti New, con 4 de 4, ya nos vamos a ir poniendo el día, con las otras partidas, ronda, ronda de este evento, así que tranquilidad, 4 de 4 Kosti New, y sus más cercanas perseguidoras, tienen todas 2 y medio puntos, están bastante lejos, de la rusa, por ejemplo, tenemos a María Musichuk, ex campeona mundial, Jompi Kuneru, que es una leyenda, del ajedrez femenino, Nana Gagnitze, Elizabeth Paez, que vimos, perdió, contra Kosti New, en una partida individual, etc. La otra protagonista, de este video, Dinara Wagner, está en el último lugar, último lugar, entonces, para la alemana, y fíjate que, en la quinta ronda, casi todas las partidas, se están disputando, excepto, una, que terminó, muy pronto, entre, Abdou Malik, contra, Paez, terminó, muy, pero que muy temprano, espero hayas disfrutado, de esta partida, tanto como yo, y si es así, apoya este video, con tu like, suscríbete al canal, si aún no lo has hecho, por supuesto, invita a otros, a conocer otro canal, y suscribirse, por supuesto, agradecer a los miembros, del canal, ya que gracias a ellos, es posible, subir contenido, de manera seguida, al canal, y como siempre, me despido, enviándote un fuerte, caluroso abrazo, nos estamos viendo, en el siguiente video, hasta luego.